¿Qué se hizo con un presupuesto de miseria? Se hizo con un presupuesto de miseria. El otro día yo encontré una agenda donde teníamos los gastos mensuales y peleando los dos campeonatos creo que teníamos un presupuesto de 45.000 pesos. Y creo que nosotros hicimos una campaña bárbara, ganamos los dos torneos y ascendimos directo. La verdad que para el club fue un logro importante y para nosotros también, porque nos consagramos después de que algunos nos hemos comido el descenso cuando nos tocó descender de la B a la C. Yo creo que la confianza se fue dando partido a partido, sí. Sí, nosotros no nos imaginábamos sacar semejante diferencia en los campeonatos y menos salir bicampeones. El jefe de la Barra Brava y Chuzangón nos vino a decir que si ganáramos, si ganáramos campeones no querían que demos la vuelta ahí. Nos vino a pedir eso y era tranquilo que vamos a ganar y nos vamos a ir, le dijimos. Y fue así, ganar y nos fuimos. En los 20 años uno lo que guarda y sigue manteniendo es el lindo grupo que se formó y la amistad y el parentesco.